El Estado deberíamos estar construyendo entre 18.000 y 20.000 viviendas y este año solamente vamos a construir 6.000. ¿Por qué razón? No hay planes de desarrollo urbano municipales actualizados y lamentablemente creo que no se ha determinado la importancia de ello. Y finalmente, no nada más afecta a la vivienda, afecta a otras industrias y entonces se convierte en un círculo vicioso en vez de riesgos. Hay muchas industrias que no pueden asentarse porque no pueden superar las clavas del Plan de Desarrollo Urbano Municipal desactualizados, pero dicen, bueno, suponte que yo lo consigo, pero ¿en dónde va a vivir la gente que voy a contratar?